¡Buenas! ¡Buenas! Bienvenidos a otro miércoles más donde vamos a salir a ver dónde comemos en Mar del Plata. Y revisando todos los comentarios que me van dejando en videos de YouTube, me voy poniendo muy contento porque cada vez son más los lugarcitos que los voy anotando todos en una lista para que no se me escape ninguno. Pero curiosamente ayer iba caminando por Avenida Libertad y una señora me paró y me dijo, Fabri tenés que ir a comer a este lugar quedando en un sándwich de bondiola que es espectacular y le ponen una tortilla en el medio del sándwich. Y me quedé como, una tortilla, hay que ir a ver, ¿qué onda ese lugar? Y este lugar queda más o menos en el barrio San Cayetano, me queda lejos, así que me parece que me voy a tener que ir en colectivo, aunque los colectivos aumentaron acá en Mar del Plata y vale lo mismo que ir en Uber, en Uber Motos. El lugar se llama De Pasada y abre ahora a las 11 de la mañana, quiero ir temprano y espero que tenga un lugarcito para poder sentarme y poder grabar, porque es De Pasada. Procedo a leer las últimas opiniones de la gente, Pablo Tosi, el mejor chori, la mejor tortilla de lo este, 5 de 5. Vamos con otro, Agostina Giosio, todo es un 10 sin dudas, desde hace años conocemos a Sebas, Seba, y siempre es un gusto ir a comer algo rico. Tiene buenas reseñas, así que le tengo fe y le tengo esperanza. Sin más vueltas me tomo unos mates, me pongo ropa para ir a comer sándwiches y nos vamos. Y estamos en plena avenida Luro, hay que ir hasta arriba, Davia 6923, que está el lugar este para comer un buen sándwiches. Vamos a confiar en la señora, esta que tenía cara de sabio. Que por cierto, estamos recorriendo el barrio San Cayetano, que es donde se encuentra este food truck, que es acá en la esquina. Vamos allá. Ya estamos viendo algunos precios, yo me pedí bondiola de 4.000. Con una empanadita y una gaseosa. Buenos precios, che. Me recomendaron esta, que lleva una tortilla en el medio, es verdad. ¿Esa tortilla? Es buenísima. Y acá se pueden poner algunos toppings. Muy recomendada la empanadita acá. Vamos a ver. Está caliente. Tenía hambre. ¿Cuánto sale? No lo sé, a ver, les digo, 1.500 la empanada. Está buena, ¿eh? Carne cortada a cuchillo. Está buena, está buena. Buena empanada. 10, 10. Me gustó que no tenga tanta cebolla. Muy buena. O sea, ¿estaban ahí ustedes? En la vereda, en la vereda. Allá estaban y ahora? En la vereda, con un chulengo así y que parezca. Y ahora están acá. ¿Y sí? De a poco. Che, con los terros en el lugar, la verdad que felicitaciones. Muchas gracias. Tiene el televisor. Bueno, me llevo la comida y me pongo por allá a comer. Vamos con la criolla. Este es del barrio San Cayetano, ¿verdad? Sí, San Cayetano. Miren lo que es esta bomba. Miren qué buena pinta. Con mi sanguchito de bondiola y mi Pepsi. No, vamos a poner acá. El lugar tiene lo justo y lo necesario. Tienen la cocina ahí los chicos. Y tienen dos mesitas acá para poder comer como a la pasada. Literal, de pasada. Acá la sombrita, ¿no? Muy recomendado. Este arbolito nos está dando una sombra tremenda. Bueno, vamos. Dejemos hablar y vamos a comer. Le vuelvo a repetir los precios porque la verdad que recién lo dije muy rápido. El choripán de 1800, pero tienen una pinta esos choripanes. Y yo me pedí este de bondiola que vale 4000. Más barato que el otro que estaba por Champagnat. Y tiene muy buena pinta. Recomendable. Acá está la famosa tortilla esta que tanto me recomendó esta señora. Yo no lo había visto en ningún lado de Mar del Plata esto, pero es el sándwich que tiene la bondiola y la tortilla ahí. La tortilla está buenísima. Dejemos la charla y vamos a lo que vinimos. Es una bomba, eh. Duro. Por cierto, la papa por dentro es épica. Esta criolla sí me gusta, está muy buena. Se siente suavecita y fresca. Pepsi o Coca-Cola. Yo siempre vamos con la Pepsi, loco. No están preparados por esta charla, pero la Pepsi es superior a Coca-Cola. Qué lástima que cuando llegué estaba lleno de gente y no pude hacer buenas tomas del chico preparándome el sándwich porque había gente por acá, gente haciendo cola, gente comprando. Ahora está más tranquilo y creo que es por los horarios laborales, tipo de dos y media hay un horario pico, a las una y media debe haber otro horario. Los chicos atienden desde las 11 hasta las 3 y media de la tarde, así que ya tienen anotadito por si les tiro el dato. ¿Cuál es la dirección del lugar exacta? Rivadavia 6923. Acá. Esa misma. Rivadavia 6923, dirección exacta del lugar. Por si lo tienen, se van a dar cuenta igual porque están los carteles, ahí están los barriles y está súper recomendado. Voy a seguir con mi sándwich. Prosigo a seguir con mi sándwich. Pónganle salsa criolla, gente. Es un viaje de ida. Mira, tortilla, pof. Sin palabras, el sándwich absoluto de toda mar de plata. Yo se lo dejo picando. Tienen que venir a probarlo ustedes ahora. La tortilla de papa es la vedette de este sándwich. Le vamos a preguntar a este, Seba, cómo se le ocurrió esta hora, maestra. Acá lo enganchamos a Seba justo. Consulta, Seba. Sé que me lo vas a responder. ¿Cómo se te ocurrió ponerle papa al sándwich? Bien. Fue por una cuestión de que no teníamos la oportunidad, como empezamos con un chulenguito afuera, la oportunidad de hacer papas fritas. Entonces le buscamos la vuelta como para que la gente también acompañe el sándwich, sea rápido y que metan una media tortilla de papa y huevo. Dentro del sándwich y poder acompañarnos. Una genialidad. Sí, la verdad que resultó bien y a la gente le gusta. Y una señora me dice, andate a este lugar. Ah, te lo recomendaron. Me lo recomendó la señora, por eso vine. Que encima le ponen un pedazo de tortilla de papa adentro. Exactamente, sí. Sí, esa fue la idea de un principio y bueno, por suerte resultó. Sí. Ya hace 10 años que estamos firmes con eso. Felicitaciones. Claro, gracias. Muchas gracias. Afición metiéndole. Muy amable, gracias. Tienen que cerrar el estadio, los cracas en eso. No me pareció caro y estaba a dos cuadras de Luro. Estaba a dos cuadras de Luro en Rivadavia. Uf, estoy comiendo rapidísimo. Voy a comerme un poco más lento. Porque me va a hacer mal esto. Me voy a terminar el sándwich porque me lo están comiendo los pájaros ahí. Se lo van a llevar volando los pájaros, el sándwich. Escucharon a Seba, 10 años de experiencia haciendo un sándwich. Para eso está tan bueno. Ahora hay otro horario pico porque empezó a llegar gente también. Es como por tandas. Como cada media hora se llena, después se tranquiliza, después se llena. Bastante gente, quiere decir que es bueno. ¿Puedo comer este último pedacito de un solo bocado? Vamos. En total nos gastamos 8 mil pesos. 4 mil el sándwich de bondiola. 1.500 la empanada, que estaba muy buena. Y 2.500 la gaseosa. Que al final los chicos pegamos buena onda y no me lo quisieron cobrar. Así que muchas gracias. Y de paso me dieron un regalito, miren que bonito. Un mate de pasado oficial. Muchísimas gracias muchachos. Me re sirve. Cruzando la champaña. Sí, sí, sí. Ahora sí, ha sido un calor y yo con buzo. A veces no mido mi termómetro corporal. Anguchito de bondiola aprobado. Y no por Chayam. Por favor y conoce. ¿Qué menos? Video cortito y al pie, sin vueltas, a lo que vinimos, a comer. Se acabó todo acá. Bondiola. Y toca despedirse de este video de comidita marplatense. Espero que les haya gustado. La comida más que aprobada. No por Chayam. No se olviden de darle like, suscribirse, dejar un comentario o bien una reseña de algún lugarcito para ir a recorrer. Espero que les haya gustado a la gente. Nos vemos. Abrazo enorme desde Mar del Plata. Los pido mucho. Chau. Estaba potente el sound. Estaba poderoso. No se olviden de darle like, suscribirse, 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 darle like, suscribirse